Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, el centro del mundo de la cultura y de la filosofía, él fue profundamente abatido porque en la ciudad entera fue entregada la idolatría. Es curioso, en medio de la miriada de ídolos, él encontró un altar dedicado al Dios no conocido, un testimonio de acuerdo a su ignorancia espiritual. El pecado tiene un efecto trágico sobre nuestra relación con Dios. Tan pronto como nuestros primeros padres desobedieron a su Creador, Adán y Eva se avergonzaron y ocultaron de la presencia de Dios. Nosotros, su descendencia hasta el presente, huimos también en muchas ocasiones de la presencia de Dios, porque todo aquel que hace lo humano aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los pecadores caen en la deriva lejos del Dios vivo y verdadero y se pierden. Muchas veces nosotros vamos a la deriva y andamos en oscuridad. Y hoy en día, la oscuridad también viene a través de las filosofías humanas inútiles. El panteísmo, por ejemplo, afirma que todo es Dios y Dios es todo. Esta filosofía, así como otras religiones del Oriente y la Nueva Era, quieren borrar la distinción entre el Creador y su creación. Pero, ¿sabes una cosa? El Dios verdadero es distinto de la creación. Él está antes de la creación. Él es, de hecho, la causa de la creación y Él gobierna sobre la creación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, verso 24. Otra filosofía falsa es el deísmo. La idea que Dios no está implicado en la operación del universo. Él está ausente de la creación y es vano buscarlo, según ellos dicen. Pero las Escrituras, la palabra de Dios enseña que Dios está tan interesado en todos los aspectos de la creación, que no puede caer un pajarillo a tierra si Él no lo permite. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Una vez más, a través de la historia, la gente también ha creído en muchos dioses. Esta filosofía politeísta contradice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La idea popular que las regiones son válidas se puede mirar como forma de politeísmo. Y luego tenemos el ateísmo, que es el resumen de toda forma de negar la misma existencia de Dios. Y hay un salmo muy conocido, salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es ateísmo. A través de la historia y en diversas culturas, la gente se ha formado y ha formado gran cantidad de dioses. Y crea religiones diversas. Es lo que pasaba en Grecia. Dios se manifestó de una manera general por las obras de sus manos. Es decir, por ti y por mí, por su creación. Así nadie tiene una excusa válida. Nadie puede alegar que Él no sabía sobre Dios. Además, Dios también se complace en revelarse a nosotros de una manera especial y personal. Y lo hace a través de la palabra, la Biblia. El mensaje central de la Biblia es el Señor Jesús. Siendo la imagen del Dios invisible, Jesús revela perfectamente a Dios para nosotros. Y por otra parte, Cristo nos quita el pecado y la causa de nuestra enajación y esa separación produce la reconciliación y la paz con Dios. Los griegos atenienses adoraban numerosos dioses y diosas en su templo llamado el Partenón. Tantos que hoy en día se sigue produciendo. Al Dios no conocido. Para cuidarse en casa de que sin querer dejar pasar por alto alguno. Había tantos dioses que incluso habían puesto un cartel al Dios no conocido, por si hay alguno más. Así que Pablo aprovecha esa oportunidad para proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? Algunos, muy probablemente la mayoría, se burlaron y rechazaron el mensaje. Mientras que otros mantuvieron una mente abierta y expresaron un interés en discutirlo más tarde. Pero hay un punto que no nos queremos perder y es que algunos creyentes, en el mismo instante, se convirtieron en seguidores de Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te iremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Aeropaguita y una mujer llamada Damaris. Y también otros con ellos. Hechos capítulo 17, versos del 32 al 34. ¿Qué cree usted que marcó la diferencia entre esos tres grupos de personas? En que algunos creyeron, mientras que otros no. ¿Dónde se marcó la diferencia? ¿Fue debido a la inteligencia, a la educación, a la condición social? Se dice que Dionisio era un juez en el Aeropago. Lo cual indudablemente significaba que era alguien importante. Era un miembro de alto rango en la sociedad ateniense. No se nos dice nada en específico sobre Damaris y de las otras personas que creyeron en el mensaje de Pablo. Y es muy probable que algunos, si no todos, eran personas comunes y corrientes como el resto de nosotros. Esto demuestra que los principios del mensaje del Evangelio trae personas de diferentes estratos sociales, independientemente de la educación al intelecto. La palabra es para todos. Sin embargo, existe un principio vital que usualmente se pasa por alto. ¿Por qué? ¿Por qué algunos creen y otros no? En los siguientes pasajes del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo deja bien claro que la respuesta de la humanidad al Evangelio es actualmente desproporcionada porque no muchos de la élite del mundo son llamados para Dios. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo les dice a los creyentes de Corinto que debían mirarse a sí mismo, como un grupo que debía reconocer que había más personas ordinarias entre ellos. ¿Por qué cree usted que ese era el caso? ¿Podría haber sido por el hecho de que estadísticamente hay más personas comunes de lo que se espera? Pablo enfatiza en el hecho de que Dios escogió soberanamente a todos y a cada uno de ellos. Y que muchos de ellos, a los ojos del mundo, eran malnacidos o eran insignificantes, tratados como personas vulgares, pobres, tratados con desprecio. En otras palabras, la respectiva distribución de aquellos que habían sido salvos entre los diferentes grupos sociales, con un amplio número de personas pobres e insignificantes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito, son llamados. Hay dos cosas muy importantes que debemos tener en mente al tratar el tema del llamamiento divino. En primer lugar, Mateo 7.21 nos dice que nadie que se refiera a Jesucristo como Señor es salvo. Y en segundo punto, Juan 6.44, nos dice que sólo aquellos que han sido traídos por Dios el Padre pueden ser salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el primer punto de Mateo 7.21. Y el segundo, el de Juan 6.44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Podría ser que el Dios no conocido está tratando de llamar tu atención, está tratando de llamar mi atención. Muchas personas hoy en día buscan desesperadamente algo, pero no saben de qué. Están buscando algo, pero no saben qué están buscando. No tienen idea de lo que es. Comenzón que no se puede rascar, podríamos decir. Anhelos que no se pueden definir. El consejo es, levántate y estate en alerta. La pregunta es, ¿estamos escuchando el llamado? ¿Estamos escuchando el llamado de Dios en nuestras vidas? Si tú y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como salvador personal, y hemos sido tibios en su caminar espiritual, nosotros necesitamos pedirle inmediatamente perdón y renovación. Y seguramente Dios lo va a hacer. Él nos va a perdonar instantáneamente y nos va a llenar el corazón con el gozo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos iniciar un caminar diario de oración y de estudio personal de la Biblia. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como salvador, pero ha comprendido su realidad y el fin de los tiempos que se acerca y quiere aceptar su regalo gratis de la vida eterna, usted lo puede hacer ahora. Lo puede hacer en la privacidad de su hogar. Una vez aceptas al Señor como salvador, usted habrá nacido de nuevo. Y tendrá el cielo tan seguro como si ya estuviera allí. Pero para ello tiene que haber un arrepentimiento. Sincero. Entonces podrás descansar seguro de que el reino de Dios está en tu vida. Había gentes en Atenas que buscaban al Dios no conocido para seguirle. Y Pablo fue enviado para predicarles. Hoy hay gente en nuestro país, en España, como en otros países del mundo, que quieren descubrir a Dios y seguir sus mandamientos. Y debemos seguir el mandamiento de Dios que nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes de ir por todo el mundo, debemos aprender a hablarles de Dios y hablar de Jesús. Hablar de Dios a todas las personas. Y cuando tú hablas de Dios a las personas, el Espíritu Santo produce. Hace que la persona que reciba el mensaje, si lo hace con un corazón sincero, se quebrante. Y puede haber un reconocimiento, un quebrantamiento. Y pueda llegar la salvación a esa vida. Eso es lo que pasó en Atenas con Pablo. Estamos escuchando el llamado de Dios en nuestra vida. Radio Solidaria. Una radio comprometida.